Tanto he crecido al final, me he perdido en las ramas gigantes del General Sermán. Vivo en su copa a 83 metros, sois como hormigas, ya no puedo veros. Solo desde lo más alto podré heritar, sumergirme. Donde el aire es frío y vacío es mi armazón triste. Y ahora no sé cómo puedo bajar. Quiero volver solo a mi hogar. Tanto he sufrido entre cuerpos inertes que devoraban mi calma a bocados. Te he decidido juntar mis pedazos. Misión a la luna como voluntario. Solo desde el lado oculto podría llegar a olvidarte. Cuanto más lleno el vacío, más frío y brutal el desencanto. Y ahora no sé cómo puedo bajar. Quiero volver solo a mi hogar. Quiero volver a casa. Quiero volver. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa.